Vamos a dar un vistazo como cada mañana a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirven de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, Fondo Marena y Sector Escuela Salesiana inician jornada de reconocimiento y siembra de la rosa de Valla Ibe, Flor Nacional. El Centro Salesiano de Promoción y Formación en Pinar Quemado, Jarabacoa. Comenzó la ejecución del acuerdo interinstitucional entre el sector Escuela Salesiana y el Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales. Regidor del Partido Revolucionario Moderno, dice, urge solucionar caos tránsito urbano de Santiago. Nada más dicen y no hacen. Alcaldía Santiago ofrece empleos a personas que ocupan espacios como vendedores ambulantes y pedigüeños en calles y avenidas. Apresan 369 participantes en fiesta clandestina en motel de Canabacoa. Y dicen que vuelven para allá. Desafío a las autoridades. Pero, ¿y el lugar? Yo me imagino que el lugar lo habrán cerrado. Lo que pasa es que las restricciones generan cosas como esas. Sí, pero tampoco, tampoco, porque esto es una señal inequívoca. Alcalde del PLD anuncia apoyo al presidente Abinader. Si quieren que lo expulsen, sé Rodolfo Reyes de Sabana, Iglesia. De Sabana, Iglesia. El profe. Saludos. Un amigo. Recluso muerto a tiros en medio de un motín en San Francisco de Macorís. Ayer una escena de una de sus hijas clamando para que le entregaran el cadáver para ser velado. Con todo lo que tiene un protocolo para este tipo de cosas, pero que se lo entregaran. El tipo era prestamista. ¿Allá adentro? Adentro. Decía que tenía medio millón de pesos en el bolsillo. La familia quería que le buscaran ese dinero, más las joyas que él tenía. Y en una cárcel, joyas y cosas, para exhibírselas aquí. Ahí había asuntos de estos tragamonedas también. Ay, Dios mío. Siga ahí. Trabajadores de la salud anuncian paro de labores este martes en hospitales públicos de Puerto Plata, Santiago y Moca. Miner convoca concurso para ingresar nuevos maestros. Ito Bisono afirma, si no fuera por la intervención del gobierno, los combustibles estarían 10 pesos más caros. Aplazan conocimiento, medidas de coerción, acusados matar oficial policía nacional en Santiago. En República Dominicana, nuestras industrias y empresarios son más competitivos internacionalmente. El director general de Proindustria, Ulises Rodríguez, estuvo con nosotros ayer en el café. Café de Diario 55. Francisco Domínguez Brito, urge retomar los planes sociales y apoyar la producción nacional. Gobierno decreta plan de austeridad y racionamiento del gasto público. Vamos a la información. Otro diario que se origina en Santiago. Abinader pide compromiso nacional contra la inflación. Conef rechaza aumento salarial de 40%. Salud Pública inicia plan de rastreo de contactos de personas con COVID. Procuraduría investiga a fiscal Rosalba Ramos por caso César, el abusador. Trasladan a 10 reos que se amotinaron y mataron a otro en la fortaleza Duarte. Pero ellos también estaban pidiendo, algunos que dirigen la cárcel militares, hablan también de la famosa plancha. Allí llevan a los que no solamente se portan mal, sino que conspiran contra los intereses de los que están en dichas cárceles. Apresan 369 participantes en fiesta clandestina en motel de Canabacoa. Listín diario para hoy, martes 22 de junio. Los patitos, pareja de dos. Choque de trenes en el ministerio público. Un ruido inesperado en la lucha anticorrupción. Mantendrán subsidios al PAN, energía y combustibles. Procuradora ordena investigar a diputada por caso narco y lavado. Este es el tema de la vega. Incautan 263 paquetes presumiblemente de cocaína y apresan a dos venezolanos en costas de Barahona. El pacto fiscal sigue en la incertidumbre. Yo veo que en esos aeropuertos hay una serie documentada de los aeropuertos de Colombia. Con un hisopo y un... ¿cómo le llaman a esto? Como una tinta, un aditivo. Lo introducen y sale, dependiendo del color, es el tipo de estupefaciente. Y aquí no hay nada de eso, porque presumiblemente ahí determinan de una vez. Porque hay normas. Por la norma, dice que es el INACIF. El INACIF es la única persona para calificar. Y aunque usted vea... Pero un representante de INACIF no puede estar ahí. Debería ser. Pero hay que llevarlo al laboratorio, porque por eso que yo digo que nuestra justicia es lenta. No sé si a propósito, pero hay que determinar de una vez. Entonces lleva un proceso hasta que el INACIF certifique que eso es otra cosa y no un presumible polvo blanco. Te he visto Clemontaz y Juan Ariel Jiménez son los nuevos vicepresidentes del Partido de la Liberación Dominicana. Abinader da 10 días para propuestas ante la crisis económica. Cárceles dominicanas que son escenario de motines, muertes y violentas protestas. Este es un reportaje que trae Listín. Hoy llegan 3 millones de dosis vacunas de China. Que sigan llegando las vacunas chinas. ¿Y qué vamos a hacer entonces con las americanas? ¿La que sobra? ¿Y con las americanas? ¿No sea para los muchachos? ¿Para los muchachos? Eso la dejamos ahí para los colegios y para cuando vayan entrando en... Deposita la instancia ante la PETCA por denuncia de corrupción en Aeropuerto Bávaro. Registran dos muertes y 858 nuevos contagios por COVID. Esa contabilidad como que no anda bien. Criticábamos a los funcionarios del pasado, pero decía Cruz y Miner. Pero aquí murieron 6 hoy, nada más. Por lo mismo, porque hay que esperar a hacer una certificación que el Inasif diga que sí fue de COVID que murió para poderlo contabilizar. No, y créanme en un impacto también en la sociedad. Esos muertos no son de hoy, son de hace días. No, entonces lo van distribuyendo. Equitativamente. Equitativamente. Miner abre convocatoria a concurso para profesionales de la educación. Cónsul dominicano en Haití califica de alarmante violencia en esta nación. DJ cuenta su propia experiencia tras visitar unidad UCI, como le solicitara Binader. Ah, por el muchacho fue ayer. Ah, bien. Al menos 51 apresados durante operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas en los últimos tres meses. Un año de prisión preventiva, profesor acusado de agresión sexual contra alumnas. Vamos a Diario Libre. Subsidios y alianzas para frenar impacto de alzas de precios. En 10 días se presentarán recomendaciones. A Binader dijo que los subsidios serán focalizados. Ahí está. El 63 por ciento de los dominicanos cree que su país está gobernado para el interés de unos pocos. Súmeme a mí ahí, que lo creo también. Tres imputados en el caso Coral buscan la libertad hoy en la corte. Y ayer el presidente hablaba de algo parecido. Decía que en 10 meses no podemos cambiar un país. No podemos cambiar una cultura que ha habido de dispendio y de corrupción. Pero sí hemos avanzado bastante. Y lo importante es que sí vamos a seguir avanzando. Dijo el presidente ayer. Entonces, no estaba muy equivocado. Aunque quizá el escenario utilizado por el regidor de Higüey. De que muchos políticos van a buscársela. Claro. Van a buscársela. Y ahora tenemos el problema que también los empresarios se le están buscando. Porque, ¿qué dice el presidente? Es difícil cambiar esa cultura que ha habido de dispendio y corrupción. Pero no es imposible, porque en países se ha logrado. Claro. Hay países como Costa Rica que hoy, y eso se consigue con institucionalidad. Que creo que debe empezar desde los partidos. Que es donde primero se nace. Después si van a los ayuntamientos, se desarrollan. Y después aplican los conocimientos cuando van al erario. Cobrarán la basura a los inmuebles en construcción y deshabitados en el Distrito Nacional. Antes yo recuerdo que los que tenían solares baldíos. Sí. Tenían que limpiarlo y el frente también. Y hoy vemos como muchos están abandonados. La ley obliga. Lo que pasa es que los ayuntamientos se han concentrado a recoger basura y a pintar muñeco en la pared. Son 90 las postulaciones para ser juez del Tribunal Superior Electoral. El nuevo diario. Y con este terminamos las portadas de las locales y nacionales. 459 días de cuarentena en la República Dominicana. Países que anuncian el adiós a las mascarillas. Y otros con rebrotes. Descubren que una proteína presente en los glóbulos rojos ayuda a prevenir el envejecimiento del cerebro. Ahora mismo no hay condiciones para hacer reforma fiscal. Establece el presidente Abinader. Afirma que alza de precios se debe a factores exclusivamente externos. Busca consenso. Vicepresidenta Raquel Peña informa salieron de China anoche otros 3 millones de vacunas Sinovac. Ministra Carmen Heredia. Trabajamos para recuperar espacios de arte y llevar cultura a dominicanos. Voceros congresuales del PLD dicen decreto de austeridad es hallante para tapar reforma fiscal. Inspectoría General del Ministerio Público investiga a Fiscal Distrito Nacional por presuntos manejos irregular casos César el Abusador. La fiscal dice que hay acoso por parte de inspector de la Procuraduría General de la República. Y lo intima para que en un plazo dé a conocer las pruebas que tienen su contra. Estas son locales y nacionales, internacionales y deportes con Edison Meléndez. Gracias Fran. Iniciamos este recorrido por el mundo en Brasilia. La justicia brasileña absuelve a Lula en uno de los casos de corrupción. Presidente de Perú reitera transparencia de las elecciones y da confianza en los jurados. Estados Unidos donará más de 14 millones de vacunas a Latinoamérica y el Caribe. Llegaron tarde. Claudette sale al océano Atlántico y se aleja de Estados Unidos. Raisi, partidario de las negociaciones nucleares, pero ha marcado la línea roja. Nos vamos a las deportivas. Tenemos que el Cibao FC extendió a 11 su invicto al superar 1-0 a la Vega Real en la jornada 11 de la Liga Dominicana de Fútbol. Cruz y Aquino la sacan. Laureano da doble en los Mets. Héctor Borg. Estamos preparados y vamos por la victoria. República Dominicana se mide hoy ante Venezuela e intentará captar el último boleto en los Juegos Olímpicos de Tokio para clasificar en Puebla. Estas son las principales y más importantes noticias en el plano deportivo internacional, nacional, regional, local. Publicidad y ya volvemos con más comentarios, análisis y ampliación de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. ¡Gracias!